...de calor en aumento, el número de incendios de pastizales en la zona centro del estado, bomberos ya trabajan al máximo de su capacidad para sofocar este tipo de incidentes. El cuerpo de bomberos se ha registrado tan solo en las últimas 48 horas, más de 7 incendios. Lo grave de esto es que el intenso humo que se genera y que al decir de mayor, habrán ahí, Saba, los jefes de bomberos, es muy tóxico, por lo que se hace una recomendación a los niños de los terrenos baldíos. Desgraciadamente la población no entiende, por más que año con año se les repite lo mismo, y no entienden que chapeen sus áreas verdes, que no dejan crecer mucho la maleza, y que cuiden de no tirar cigarro, no tirar botellas, de no hacer fogatas. El mayor Aiza también dijo que tanto los bomberos como Protección Civil han tenido que echar mano de toda la capacidad de su gente, así como el equipo con el que cuentan, para combatir estos incendios en pleno centro de la ciudad. A ver, Ramírez, en la cámara, en el domingo, si es Televisa.